¡Hola chuchos de YouTube! ¿Cómo estás Proxen? Bastante bienvenidos todos aquí en un nuevo video en el cual en esta ocasión vamos a reaccionar a lo que viene siendo el museo de Halo en las oficinas de 343 Industries o en 343 Industries, es lo mismo como saben a mi me gusta mucho Halo y pues vamos a ver el museo de Halo, ya que estamos así que vamos a ver, dice visitamos el museo de Halo en 343 vamos a ver, esto fue, bueno esto fue grabado en 2016 pero bueno a ver que tanto tenían ya en esos entonces a ver nice muy buenas, bienvenidos a Somos Xbox, soy Alex y mirad donde hemos estado muy buenas chavales, oh wey, es que quiero figuras de Halo bro, o sea digo el juego de Halo Infinite está rotísimo, pero pues ah miren tenemos estas figuras, ah pero mira tenemos no sé qué y no sé cuánto y es como de bro arregla el juego y luego me vendes cosas, pero bueno uff, qué hermoso wey, qué precioso, quiero esta figura y aparte quiero una de estas pero de un crucero de clases SS que esto creo que es de un juego de mesa si no me recuerdo pero bro, esto se ve precioso nada más y nada menos oh, esta es la edición de Halo 5 efectivamente, bro, qué hermoso que de 343 Industries y bueno, somos el único medio español que hemos tenido la suerte de estar la semana pasada en 343 y aquí va a haber una cortinilla de estrella porque se necesitaba autorización para pasar y la amable recepcionista tuvo que abrirnos la puerta bueno, como decía, somos los únicos que hemos estado de España en las oficinas de 343 y quiero mostraros una cosa muy especial que os encantará a los fans de Halo y es esto, es el museo de 343 Industries ¡Hala madre! y son cositas que... qué hermoso Seattle, en Redmond el estudio ha ido acumulando a lo largo de los años sobre la... la saga Halo que es una de las más queridas del mundo de los videojuegos y sin lugar a dudas un pilar de la marca Xbox como tal en este museo, bueno, pues lo vais a ver, hay de todo desde... hay pins, hay chapas, hay libros, hay cómics, camisetas es que aparte yo quiero lo que se le conoce coloquialmente como la Biblia de Halo porque hay una guía yo creo que era una guía que te explica muchas cosas, ¿no? de lore y todo eso si no mal recuerdo, pues tiene hasta Halo Infinite y todo eso y pues tiene descripciones de... pues de todo de naves de... de... pues de todo eso literalmente es la Biblia de Halo lo malo es que está en inglés y bueno, en teoría lo malo pero pues bro, generalmente quiero ese... esa Biblia de Halo y están ordenados cronológicamente aquí empezamos con... wow... bro, que hermoso de Halo 1, la Xbox 1, evidentemente libros de arte, revistas premios que recibieron en su momento andale, era... era este, era este... a ver... este, crucero clases ese ese quiero esta figura imagina tener esa figurita aquí atrás junto con todo lo demás premios que recibieron en su momento todo tipo de merchandising wow También encontramos al aniversario Y aquí vemos a este señor Que bueno, son Un elite ultra No hay señor cabrones Elite ultra, por favor, muchas gracias Sí Wow Qué hermoso, güey Oh La vitrina está coronada por una espectacular estatua Porque no son figuras, son estatuas Ah, no mames Tienen el mega Bueno, ya me entraba en la tienda, pero Este mega Mega Blox se llamaba antes, sí, mega blox Este mega blox, bro, es Ay, Dios, es un santo grial, bro Tiene al profeta del pesar Creo que sí es pesado, verdad No me acuerdo muy bien, perdónenme Ya no he repasado mucho eso Pero, bro, quiero esa minifigura, bro Y aparte, pues, por el Spectre se llamaba, no me recuerdo muy bien Cómo se llamaba el vehículo Aquí tenemos la parte de a los dos Aniversario Wow, qué hermoso, bro Serigrafiada Y todo tipo de Merchant Antes de ver al Brut Que habéis podido ver los pies Aquí tenéis No mames Bro, el casco de Palmer El de Novel's Days What the fuck En tamaño real Es decir, tú te los puedes poner Wow Comics hechos por personalidades Del mundo del cómic Y aquí tenéis una espectacular No mames Quiero eso, güey Perdón, me estoy viendo muy Me estoy viendo muy acá So virgin Wow El nivel de detalle que Que se consiguen con estas piezas Güey, todo eso Imagínate construir todo eso Vete a la verga No se lo haría, claro Pero wow Wow, wow Wow Y es realmente grande Habéis podido ver a un tío Paseando de fondo Y es que es Muy, muy No mames Y es que aparte también los libros Todos estos libros de New Blood Y todo esto, güey También quiero los libros Quiero los cómics, güey Bro, queremos Un montón de enciclopedias De libros Cómics Figuras raras Ah, este Funko No mames Tiene el de Oh fuck, man Este Funko Estos fueron de los primeros Funkos de Halo Que sacaron Creo que era este Era un Grunt Y a la mejor una que se me estará olvidando Pero estos son También Jodidamente Difíciles de conseguir, bro Wow Wow, wow, wow Y este Lo sacaron hace ya varios años No recuerdo cuándo Pero ya tiene tiempo Aquí tenéis un casco También en tamaño real Que os podéis poner Y aquí tenemos A la gente Estatuas de De Emil y Y Kat No mames Estos son estatuas Quiero la de Kat, bro Aquí no hay nadie adentro Esto es solo de De decoración Wow Aquí tenéis La magra, bro Armas Consolas Revistas Ediciones especiales Revistas firmadas Libros firmados Arte firmado por Artistas que eran De fuera de 3, 4, 3 y de Bagi Qué preciosidad Tenemos 3, 4 A lo 3 Ah, también es Este Pelican De la policía En Mombasa También está muy cabrón De conseguir Está muy cabrón Es que aparte A ver Yo quiero Digo a Nile le importa Pero Ya sea para Halo Para estas otras cosas Que tengo aquí Hablando de Halo Pues acá tengo Un Grunt Tengo un Grunt Entre comillas Chiquito De Mega Mega Construx Y un Funko De Grunt Que me conseguí Hace unos días Pero va Están muy chidos Bueno la cosa Es que quiero Entre que Comparar Más cosas De Halo Porque me encanta Halo Como no tienen una idea Pero pues casi No tengo cosas de Halo Lamentablemente Entonces quiero Hacer un mueble Como este Pero mucho más grande Y más largo Para ponerlo No lo ven Pero de ese lado De la pared Porque ahí ya no va a haber nada Entonces te quiero Tener un mueble grande Para ir poniendo cositas ¿No? Y que se vea bonito El fondo No más que nada ODSP Aquí hay poquito De ODSP Pero bueno No sé si es que No les gustó demasiado Aquí tenemos una escala Al lado de un De un espectacular Brut Que corona la zona No sé si es que No les gustó Ah pensé que era De Mega Mega Blocks También Porque también El de Mega Blocks Es que Hay muchos sets De Mega Blocks Y así Que son muy difíciles De conseguir El de El Pelican De la policía En una bombaza Phantom El Scarab Y el otro Que les mencioné Hace rato Me gustó demasiado Aquí tenemos un Scarab Al lado de un De un espectacular Brut Que corona la zona De Halo 3 Esta es la que nos gustó No sé si es porque No es la entrega Que más me ha gustado A mí Hay un montón De cosas De Merchant De figuras Rarísimas Hay algunas cosas En el museo Incluso para mí Que he investigado No he visto Varias de estas figuras Que están saliendo Esto a la venta Como tal Solo se han podido Conseguir en 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 ferias Bueno Esta figura Del Spartan Rojo de Cotabuquilla Es una pasada Hay cosas que solo Se han podido conseguir En ferias En plan Comic Con Y cosas así Es que wey Este wey Está grabando Súper rápido No deja ver nada Me está dando coraje Y aquí tenemos Una cosa muy especial Porque esto Si es un traje Alguien se puede Meter ahí Y es el que se utilizó Para Oh Martillo Gravitatorio Wey Que hermoso La película Que bueno Me gustará Más o menos Ahí está El traje De Foguantodine Está hecho Con una especie De goma Y está muy currado Porque yo me acerqué A tocarlo Pero Los trajes Hermano Hay uno De Un traje Perdón De ODST Al fondo Wow Que hermoso Pensando que era Metal Pero no Es goma De hecho aquí tenéis Qué bonito Las estanterías De Foguantodine Balas De verdad Aquí tenemos Un modelo Arcilla De un De un Spartan No mamis Oh shit Qué figura Más preciosa Ay wey No Eso Ha de costar Un chingo Verga Madral Pero quiero Eso Wey Quiero esta figura Aquí en el fondo Si viene Pica Bro Ah No Mamis Que precioso Ah es de la película Ah nomada Wow Esas chapitas de identificación Son las de los actores De la serie Bueno los actores no Evidentemente Son las de Los personajes Aquí tenemos una cámara Criogénica Que también se ha utilizado En trailers Y en pelis de Halo Funciona de verdad Por lo tanto Bueno no te criogeniza Pero bueno funciona Wow Y bueno aquí tenemos Todo lo de Halo 4 Perdón Detrás Hay un montón de armas Que podíamos Coger Y que cogimos Y son las utilizadas También en las pelis Y en las series Uh Quiero una figura también Yo tuve Creo que todavía la tengo Pero ya no tiene un brazo Porque me la compraron De entre comillas Chiquito Bueno no chiquito Si no Hace ya varios años Entonces este Pues cuando si me ponía A jugar con mis juguetes Pues tenía una Un mega Un mega Blocks Mega 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 Blocks Si en eso entonces De estos De los prometeos Más Merchant de Halo 4 Las consolas Armas Y aquí tenemos Bueno esto ya sabéis Lo que es Y aquí tenemos Dos trajes Que son los que se utilizaron En Nightfall Estos si son de verdad Si son trajes Trajes de verdad What Que es esto Esto no Wow Y cada Como veis Cada muñecote Cada Estatua o cada traje Corona Una Una sección Los trajes de Nightfall Coronan Los trajes de Nightfall Wow Que chido se ve el jefe maestro Y por último He dado y vuelto a armar Pero entre que me dio Más o menos flojera Y entre que se le rompió Una parte importante De Z Así que pues ya no tenía chiste Igual yo tenía Bueno no se ve aquí Pero bueno acá se alcanza a ver poquito Pero yo tenía este Ghost También Yo lo tenía Yo lo tenía No se donde quedó Más merchandise en general La camiseta del equipo de fútbol Detrás tenéis un equipo de NASCAR Y bueno como podéis ver es Es un regalo estar aquí la verdad El juego nos ha gustado mucho Ya lo veréis en todas las impresiones que sacaremos De los diferentes modos y la campaña Pero el museo es lo que Lo que ocupó todas las Las miradas Este wey neta no Es que a ver Digo Es que neta no grabo bien Wey no grabo bien Es que hay gente que no sabe grabar Y tomar fotos bro Y este bro ahí Así súper rápido Es como de bro quiero ver Quiero ver Es una auténtica pasada Así que espero que os haya gustado Esta visita por el museo privado de Halo Hasta luego Wow Copy bueno Bro que hermoso Ojalá un día Ah de hecho Hace unos meses Acá en México En la ciudad de México más bien Hubo un tiempo Que pusieron unos cascos Que les dijeron A unos artistas mexicanos Como pintores o algo así No me acuerdo Les dijeron Ten wey Vamos a estrenar la serie de Halo Así que quiero que hagas el casco Y lo personalices Y ellos va Entonces eran cascos súper grandes Que pues eso Estaban personalizados Que tenían ciertos colores O ciertos detalles Estaban bastante cool Aunque lamentablemente Ya no me pude tomar Foto con esos cascos Pero Estaban preciosos Pero bueno banda Muchas gracias por ver el video El día de hoy Pronto estaré trayendo Más contenido de Halo Ya que es una franquicia Que amo con todo mi corazón Pero bueno Muchas gracias por ver banda En serio Pues nos vemos En otro video De Halo Adiós Adiós